Ahora, lo que hay que concluir es que estamos frente a uno de los gigantes de la música popular de nuestro país. Un tipo maestro que es capaz de pulsar la fibra más íntima con esas canciones cebollas, que para algunos serán placeres culpables, pero para quienes entienden de música, en realidad que son ganadísimos y tremendos éxitos discográficos a cargo del hombre que usted está viendo en pantalla. El gran gorrión de Conchalí, el tremendísimo, porque no se puede decir menos, Salo Reyes, que partió muy pequeño cantando en bares y finalmente terminó conquistando la Quinta Vergara, de quien se hizo acreedor de la Gaviota de Plata. Y no podemos iniciar esto sino escuchar parte de su repertorio con Mi Prisionera, queridos amigos. Qué lindo, póngale el placer al director para entrar en materia. Tú, prisionera de mi corazón. ¡Grande! Muy bueno. En este video comenzamos el programa, pero voy a repasarlo de nuevo. Exacto. Me encuentro muy bueno que hagamos un programa dedicado a un artista nacional nuestro, que a nivel personal siento que siempre a la artista nacional se le ningunea un poco, por los pasajes claros y oscuros de su vida. A nosotros nos gusta compararnos con países como... desde extranjero. Los argentinos de Charlie García que se han mandado, créeme, que 100 veces más cagadas que Salo Reyes, sigue siendo respetado y aplaudido por el público. Creo que a nosotros nos falta tomar ese sentimiento y hacer un poco más nuestro. Piensa que, perdóname, Charlie García ha hecho las cagadas más grandes. Yo creo que Salo Reyes no le llega ni al tubillo. Alguna vez vino acá a Chile a la Sala Murano, ex Sala Murano, extinta ya, y escupía al público. Y créeme que la gente sigue pagando por verlo en vivo, creo que con Salo Reyes merece el mismo trato y el mismo nivel de ídolo nacional. Muy bien, Alfredo. Excelente. Llegué de buena onda hoy día. Muy bien esto. Es que se lo merece. Es bonito la buena onda. Hoy por hoy dueño de su propio repertorio, cierto cantautor tremendo, con himnos como el que estamos escuchando. Pero sepan ustedes que él, muy jovencito, cuando apenas tenía ya 14 años, él, como les comentaba, empezó a cantar en bares. Y su repertorio en aquel entonces estaba basado en los grandes boleros y canciones de Lucho Gatica. Con eso conquistó al público, con eso él comenzó a rozarse con su público, comenzó a entender cómo tenía que plantearse arriba del escenario, cuál es el ritmo que tenía que darle a las canciones, en qué momento parar, establecer un diálogo, sincerarse, contar un poco de su vida personal y seguir haciendo bailar y enamorando a todos los que estaban presentes. Y como decía, después de a poco terminó él escribiendo sus propias canciones y, por supuesto, todas y cada una consideradas como verdaderos hits que funcionan y que flotan en el inconsciente colectivo de todos los chilenos. ¿Ustedes saben cómo nació el talento de Salos Reyes? ¿Cómo fue descubierto? Él era muy niñino y era un tío en la casa de Salos Reyes, en la comuna de Conchalí. Ya. Y siempre lo hacían cantar delante de todo. Y ahí él fue viendo que tenía esta voz, este don que le había dado la vida, de cantar muy bien. Y un día, era muy chico, tenía una polola, 13 años aproximadamente, y le canta al oído a la polola. ¡Ay, qué cosa! La polola descubre que tenía una voz, un bozarrón, quedó encantada con este bozarrón, y va y lo inscribe en el Centro de Madres en un festival. ¡Ah! Y él gana este festival. La polola lo lleva obligado y él gana este festival del Centro de Madres y comienza, obviamente, a esta carrera musical, como tú dices, en bares, cantó en todo tipo de comunas, incluso en prostíbulos, él también cantó. Sí, claro. Puedo creer. Y ahí también marca un antiguo, un después. Yo siento que él también quizá se compre esto y se cree el cuento. Exactamente. Y empieza a tener más seguridad. Seguramente ese fue su primer escenario para él y de ahí en adelante todo el éxito de su carrera. Hay que tener la vuelta real del artista. Antes de llegar a un gran escenario, haber pasado por todos los escenarios, donde no hay públicos grandes ni públicos chicos. El público es el público y el show en que hayan 10 o 100 personas tiene que hacerse igual. A diferencia de Maluma, por ejemplo, que de un día para otro salta como estrella y cree que le puede cantar a cualquiera. ¡Toma! ¡Hala, repasada Maluma! Muy bien, muy bien, obvio. Oye, y a propósito de eso, no sé si tendrá que ver con que los inicios sean como desde abajo, poco a poco y haya pasado por todo. Que yo siento que a él eso le gusta aún hoy. Aún cuando él se transformó en un artista consagrado, no se despegó de sus raíces en ningún sentido. Y eso de cantar en bares, de cantarle a la gente, a él le gusta, ¿no? Es como Maluma. Nunca dejó con Chalí, ojo. Bueno, él acuñó el nombre de cambio de barrio. Claro, de comuna ni de barrio. Claro, nombre de cambio ni de comuna ni de barrio. Y de hecho estableció hasta campañas publicitarias en función de esa consigna que él desarrolla. Ahora, lo que masifica a Salo Reyes es la dupla que hace con Sergio Risenberg por allá por los 80 en un estelar de Televisión Nacional, cuando Sergio Risenberg justamente toma a este cantante establecido como un cantante popular y lo enfrenta a los estelares. Hay que recordar que en dictadura, por el hecho de haber toque de queda, los estelares eran como la instancia pituca, digamos. Era con la gente casi como que, ¡Ay, quiero ir al estelar, quiero ir al estelar! Y muéstrenme, le gusta el latín. Claro, sabor latín y todo eso. Y ahí Risenberg, en una cosa muy clever para mi gusto, muy inteligente, toma a este cantante popular que efectivamente, como bien dice Carla, nace o logra captar la esencia de todos los públicos y se presenta además jugando con este público, comillas, pituco. O sea, también como entre burlándose, pero en buena onda. Bueno, él tenía lo que decía Juan Andrés, la capacidad de ser showman, no solamente cantar, sino que establecer una vinculación con el público que hacía que su show fuera mucho más interesante, una dinámica particular. En el tránsito he tenido Salos Reyes escucharlo cantar como conversando. Exactamente. Como que daba esa sensación de que uno se echaba para atrás y decía, ¡Cuéntame! ¡Cuéntame historia! Así, conversa. Ya no entonando melodías, sino simplemente diciendo, fíjense que hoy día en la mañana me encontré con una vecina comprando pan y la verdad es que uno quedaba con este efecto fogata. Como un café con cerden. Exactamente, súper buena... Exactamente, eso es lo que él logra, obviamente. El inventor del café con cerden. Lo que más que él antes y él después en la vida de Salos Reyes para comenzar a ser cantante fue sin duda la muerte de su papá. Él cuando era muy niño muere la mamá, o sea, muere el papá primero. Ya. Y después supuestamente muere la mamá de la pena de haber muerto su papá. Y era muy chico él, por lo tanto, él quedó solo, los hermanos se casaron, se fueron de la casa y él tuvo que aprender a vivir, a comprar el pan, a empezar a arrendar y a vivir en diferentes lugares. Por lo tanto, eso lo llevó a componer canciones y a componer canciones comienza a hacer este recorrido para poder mostrar su talento que le costó cerca de 10 años poder ser reconocido, claro, por la instancia de los sellos de disco para que le reconocieran y le hicieran un contrato recién, después de 10 años. Es que hay un buen punto, porque fíjate que en algún momento cuando él decide hacer de su carrera algo profesional y bueno, esto me voy a dedicar y nada más, él se junta con una agrupación donde él es la voz principal y están los músicos y esto se llama el grupo Espiral. Y aquí es donde él de repente, ¡pum!, se pega un despegue tremendísimo con un hit que es una lágrima y un recuerdo. Porque fue el primer, claro. Exactamente. ¿Quién lo tenemos para todos ustedes? Por favor, señor director, póngale con todo. ¿Esto es especial de viña? Sí, exacto. 80 mil copias vendió cuando logra sacar su primer disco con esto. Toma, mira. Un recuerdo en mi mente. ¿Qué eso? Muy bien, Juan Andrés. Es que me gusta. A mí me gusta el tránsito. Es como un caraboque de todo, ¿no? ¿A quién no? ¿Qué tránsito? Fue un puente social, él. Hizo tantas cosas. Fue un puente en los gustos. Te dio permiso a escuchar esta música. Bueno. Hizo muchas cosas, Salo Reyes. A ver, yo creo que tú acabas de dar el clavo en algo bien potente. Porque hasta la incorporación de Salo Reyes en el mundo popular, efectivamente, la sensación que uno tiene es que un cierto segmento de la población más ABC1, como le gusta decir a los publicistas, escuchaba mucha música en inglés en los 80. Y establecía esta idea del placer culpable, idea que a mí me patea. Yo creo que a uno le gusta o no le gusta la música. Yo le entiendo, oye, es que me gusta, no sé, Salo Reyes, mi placer culpable. A ver, weón, que te da culpas que te guste, o sea, que te gusta, punto. Bueno, yo creo que él logró establecer esta vinculación, además, con un tipo de música que de verdad, además, tiene mucho arraigo en la cultura popular. A nosotros en Chile gustan las rancheras, la cumbia, el bolero. O sea, él rescata justamente la música cebolla, las baladas, porque efectivamente el público chileno tiene mucho arraigo. O sea, el puente social desde el punto de vista cómico. Yo me acuerdo cuando iba a ver a don Francisco y decía, así bailan de placeretania para arriba y así bailan de placeretania para arriba. Eso es fantástico. Exactamente. Sí, verdad. Bueno, se permite, además, eso que tocabas de decir, Alfio. Burlarse, burlarse en buena forma, por favor, no lo enseño. En stand-up comedy. Claro, pero hacer una especie de stand-up comedy. Mencionar la caricatura. Burlarse como de los que nadie se burlaba, que eran los cuicos, por así decir. Claro. Pero él jugaba el flight. O sea, él reconocía, entre comillas, que era un hombre súper popular, que venía de un barrio marginal. Y él jugaba eso y, por lo tanto, eso lo llevó a ser consagrado en el mundo artístico. Es verdad. Porque, claro, incluso la disquera decía, pero ¿cómo vamos a apostar por un hombre que toca música muy cebolla? Y él dijo, pero yo les voy a vender miles de discos a usted. Y, obviamente, así quedó corroborado. ¿Sabes qué es lo que tú estás diciendo? A mí me parece que es una de las cosas más notables. Porque es lo que dice, es como, dejemos de jugar a ser aspiracionales. Bien. Yo aquí, tú allá, y yo aquí y allá, y tú para acá, y nosotros para allá. Exacto. Y viejo, y convivamos. Nacimos en distintas condiciones, pero podemos intercambiar lo que más nos gusta de aquí para allá y de acá para allá. Y sin ningún problema. Es como sin segmentación. Exacto. Al final, esto es lo que soy yo, de aquí vengo, esta es mi crianza, así soy, y esto es lo que yo quiero presentar. De aquí, bienvenido a cualquier tipo de nivel social. Es como eso, ¿no? Es que en la época donde comenzó a sonar Salo Reyes tocaba mucho la música AM, y para la clase alta, la música AM era lo más ordinario posible que él podía escuchar. Claro, la evitaban. Y la evitaban, y claro, entonces era música muy popular, y él era como el emblema de la música AM, que obviamente después, con el pasar de los tiempos, fue a estelares, fue ganándose al público más cuico, y finalmente logra ser masivamente reconocido. Estamos hablando de hasta este momento, fines de los 70, hasta que viene el cambio de folio. Entramos en 1980, y aquí este hombre establece y deja en claro su genialidad con algo que desde la letra, desde la melodía, es un hit por donde se le mire, que es una lágrima en la garganta, que uno cuando la escuchó, a ver, espérame, de partir de la melodía te llamaba. O sea, es cuando esas canciones que tienen una mística especial, y que cuando luego te atrapa la melodía, uno empieza a escuchar la letra y uno dice, oye, esto es mejor aún de lo que tenía como primera impresión. Por favor, señor director, esto sí, ecualicele, tirele todo el volumen al chancho, y escuchemos su primer, su primer gran, gran éxito, a partir de su primer gran álbum que saca Salo Reyes. Mira. La canción es del año 80. Lo que estamos viendo es ya interpretando la verdad. Bueno, toda la gente, la Quinta Vergara, en el festival de 1983. ¡Suelen! Mira. Mis ilusiones, mis ilusiones se destruyeron, pensé, pensé, morí. No, nada. Con una lágrima en la boca. Lo que estamos viendo que tiene en la mano es la antorcha, que es el primer premio a pedido del público, y él luego sería acreedor a la gaviota de plata, obviamente. Ojo, que son premios que en esa época no se regalaban como ahora por kilo, ¿eh? Había que insistir. Había que insistir. Sí, sí, sí. Era un privilegio. Yo pasé por mí y me gané una, Jaime. A ver, espérate.